Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Vlogs Guru de nuevo y vamos a ver más casitas, ¿vale? De la gente como siempre hacemos A ver, lo primero que voy a hacer es venir por aquí y coger la motito para ir rápido, me parece... Uy, que el estado que tengo yo es muy lento Y bueno, una que me sigue por aquí y está en mi casa en vez de estar en la suya, bueno, pues si vas a por tu casa y no estás, pues no la podré ver, ¿qué le vamos a hacer? A ver, vamos a venir por aquí a ver casitas y chicos, a ver qué nos encontramos hoy, porque la verdad es que esto está siendo todo un... No sé, está siendo todo un éxito de sorpresas, de cosas súper guays, mira, 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 mira Mira, esta es la chica que tenía la casa, vale, madre mía, qué mansión, madre mía, qué mansión Qué mansión, chicos, mira, esto lo voy a hacer rápido, voy a hacer así, que sí, ya está, ya estoy perfecto, así puedo ir más rápido y todo Pedazo de mansión Vale, a ver si esta chica me abre la puerta y... porque ha venido a su casa, o sea, está en casa, creo ¡Holi! Vale, a ver si vemos, está aquí el recibidor Y aún dormí, toda una habitación justo aquí, nada más entrar, mira, un calendario, súper guay Eh, por aquí, ¿qué dice? Uh, esta es inglesa, más seguido porque tengo la estrella solo La sala de limpieza es tremenda Madre mía A ver, a ver, mira la salita aquí para leer y todo, qué guay La verdad es que está bastante, bastante guapo, mirad la cocina aquí para comer Madre mía, la sala que tiene por aquí, tremenda, eh A ver si nos abre las puertas A ver si nos abre las puertas Wow Vale, ese es el garaje, que tiene una cascada dentro del garaje, por Dios Qué raro A ver, ¿qué más hay por aquí que podamos ver? Para arriba, ¿no? Segunda planta Wow, 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 pero esto de la fuente, si lo pones pegado a la pared está mejor Que no se entre, pone Uy, 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 algo está haciendo ahí A ver si nos abre aquí ¡Holi! Es inglesa y tal, pero muy amable, eh, la chica Una habitación aquí No es del todo decorada Mira, me está abriendo las puertas Qué amable, de verdad No hay suscriptora ni nada Es inglesa Y la verdad es que es muy amable Y nos está enseñando toda su casa, así, encantada de la vida Qué guay Mira, 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 con sus fuentes A esta chica le gusta poner fuentes, eh, porque veo que pone fuentes Por bastantes sitios Y aquí me abres Aquí Gracias Mira, mira, el balconcito con su fuente Las vistas guays Las vistas de la siguiente casa que vamos a ir Porque me está gustando, la acabo de ver y tal Aquí Ok, pone Vale Wow, el baño Wow, qué pedazo de ducha, loco Qué pedazo de ducha Está tremendísimo, eh ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Esta no la abres? Es que pone de no entrar aquí Aquí Vale, aquí está Vale, de momento no hay nada Está vacía Vale, pues oye La casa me está gustando Mucho, mucho, mucho La verdad es que está muy guapa la casa Y lo que nos falta es ir aquí abajo Para ver su piscinita Y su parte trasera de la casa Vale Por aquí Ok, perfecto Y mirad Su piscinita Sus cositas y tal Hemos empezado de día Y a las 6 de la tarde Ya se hace de noche Impresionante Oye, pues me está gustando muchísimo Esta casa, la verdad Y desde fuera y todo La verdad es que No sé, está tremenda Está tremenda Vale Pues esta casa, chicos Esta pedazo de mansión Le voy a dar un 8,5, eh Un 8,5 de nota Está muy, muy bien Y vamos a ver la siguiente Vamos a ver esta Perfecto A ver A... Tatatatata ¿Estás atenta, compañera? A ver Creo que no está atenta Hola 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 Bueno, pues no está atenta Nos vamos Ala Nos vamos a ver más casas Wow, 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 wow Por aquí hay otra casa De... Slayer Míralo, Slayer épico Ostras, ostras, Slayer Ostras, que tu casa empezaba a cargar Cosas muy guapas, eh Madre mía, Slayer Espera, me dice Manzana Madre, 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 madre Madre, madre, madre Que si espera Pero por favor Pero habéis visto esto Pero habéis visto esto Pero habéis visto esto Pero si está tremendo Si está tremendo What? Tío, si está tremendo La casa de Slayer Gracias, Slayer Por los permisos, vale Y viva México Y... Madre mía, vale Un salón decorado navideño El trofeo de un billón Todo esto Aire acondicionado Ahí, ahí Que yo tengo puesto el aire en casa también Hace un calor Que flipas Vale El garaje Con su... Oh, chaval Típico garaje Con sus cosas mecánicas y tal Que grande Que grande Wow, la habitación Pequeña Pero ordenada Que he visto por ahí Muchas habitaciones pequeñas Pero es hasta ordenada Bueno, y aquí Bueno Un momento Te sientas casi debajo del papel ¿No? Bueno, así ya te limpias automáticamente Si un poquito justo el baño Pero está muy bien Cocina pequeña Pero lo justo y necesario Para él cocinar Y hacer las cosas Muy, muy guay Mira, pues todo el muro este Está aquí, guay La zona de comer por aquí Macho Slayer, te digo una cosa Está súper, súper guapa ¿Veis? Aquí se separa por una pared Se separa por una pared simplemente La sala de limpieza que está aquí Lavadora, secadora La plancha La fregona La escoba Todo ahí Gua, tío Gua, tío Slayer, de verdad, eh Caso plonto Guapo de momento, eh Vale, un baño El retrete Este sí, este sí Pero Slayer Aquí se te ha olvidado poner El papel higiénico Aquí el que giñe no No se limpia Con la toalla esa, ¿no? Límpiate con la toalla Ya está, vale Aquí Para ver la tele tranquilamente El aire acondicionado Se te ha cortado un poco Ah, no Está bien puesto Está bien puesto Lo he visto yo mal, perdón La sala de juegos Muy guay La sala de juegos Con un montón de cosas Madre mía, tío Está muy guapo Oh, 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 oh La mesita El cuadro El telescopio El telescopio Y ahora mismo Para ver la luna Yo desde tu casa Veo la luna Mira, mira, mira La luna ahí Qué guay Una hormiguita en la luna He visto Imagínate si el telescopio Es potente Que he visto una hormiga En la luna El dormitorio ¡Ah, y el guapo! ¡Ah, y el guapo! Espérate, vamos a abrirle Pasa conmigo, pasa conmigo Míralo El cuadro guapo por ahí Lo de YouTube La placa del millón Alguna vez llegaremos A la placa del millón Quién sabe Si os suscribís Todos los que estáis por aquí Viendo los vídeos y tal Pues llegaremos Si simplemente veis los vídeos Pero no os suscribís Pues será muy difícil Y un vestidor Vale, me gusta Me gusta Slayer Me está gustando tu casa El sofá De pensar De ver aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Slayer! Lo que estoy viendo ahí fuera Lo que estoy viendo ahí fuera Creo que ya hemos visto todo, ¿no? Lo del telescopio Hemos venido por aquí Hemos visto todas las salas ¿Cómo se sale Allí fuera? ¿Por abajo? A ver ¿Cómo salimos allí fuera? Slayer ¿Cómo vamos allí? Creo que por el patio, ¿no? Vale, vale Ah, mira Tiene un caminito aquí Vale ¡Ah, qué bonito! ¡Qué mira, 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 mira! Por favor, la fuente ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, loco! Tío, está esto ¡Hola, hola! Está esto loco, tío O sea, de decoración Buah, me dais a mí 20.000 patadas, ¿eh? Tremendo Ven aquí, ven aquí ¡Gol! Toma, chaval Y en tu piscina que me baño Para celebrarlo Me he bañado en todas las piscinas De las casas de los suscriptores Que he visitado Que tenéis piscina Y he metido gol En todas las casas de los suscriptores ¡Qué tenéis para meter gol! ¡Madre mía, compañero! Aquí, se tranquis Vale, pues estamos viendo ahí Que tiene como un picnic Tiene un montón de plantas Eso sí, tienes muchos cactus, ¿eh? Aquí la gente se pincha mucho el culete Oye, yo me acabo de pinchar ahora Mira por dónde Vamos a coger de aquí Coger comida rápida Vamos a coger Unas uvitas, ¿no? Para ir comiendo Ahí, qué ricas, qué ricas Vale, y por este camino Vamos a respetar los caminos Que para eso los ha hecho Para respetarlos Mira, y aquí esto Esto es yo como lo tengo Pero yo lo he hecho de una manera Y él lo ha hecho de otra Y mira, y rodeo ¡Qué guapo, tío! No, de verdad ¡Slayer! De verdad que... De verdad que flipas La casa que te has montado, tío ¡Eh! ¿Cómo que no has cantado gol? Canta gol ¡Gol! ¿Cómo que no cantaba gol? Me cago en la leche Y mirad la fuente Qué cosa más bonita la fuente, loco Qué cosa más guapa la fuente ¿Qué tienes aquí en el taller? ¡Espera! ¡Me tiene una sala secreta! ¡Uuuh! ¡Lo que tiene aquí, chaval! ¡La sala secreta! ¿Esto qué es, tío? Tres fotos mías Dos posters míos La estrella ¡Uuuh, chaval! Vamos a coger una naranja ¡Madre mía! La sala secreta ¡Eh! Aquí tienes puertas secretas Mi altar, dice ¡Lol! Mira, esto es para que eche humo Ah, vale, vale Esto es para que eche humo a la fuente Mi altar ¡Madre mía! Que me han hecho O sea, han hecho un altar Como que soy su dios o algo ¡Lol, tío! ¡Lol! Esto es demasiado Está muy guapo, tío Está muy guapo O sea, aquí está fuentes Está, está ¡Guau! Esto Es el altar del tito locazo Que se ha hecho Slayer ¡Lol! Slayer, de verdad, es una pasada Tu casa es una pasada Me parece Me parece Slayer Buah, es que esto Tu casa la tengo que coger con más ángulo ¡Guau! Impresionante Una lástima que sea de noche Pero bueno Slayer Te tengo que dar Un 9,75 La nota más alta hasta ahora De verdad De verdad Toda la decoración por fuera Todo esto Lleva un esfuerzo Lleva un trabajo Lleva una dedicación Hay que valorarlo todo O sea, todo Que la casa por dentro puede ser un poquito más espaciosa Puede Y el resto y todo Y el detalle aquel y todo ¿Qué? ¿Qué? 9,75 Chicos Así que nada Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Y nos vemos En siguientes videitos ¡Chao, chao!